buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu samsung galaxy a 12 s para eso tendremos que entrar en ajustes bajar la lista y entrar en el apartado pantalla aquí tenemos tamaño y estilo de fuente pulsamos en este y aquí deslizando hacia uno u otro lado podemos cambiar el tamaño para que sea más pequeño o más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal